Vamos a hablar, River ya tiene el plantel confirmado para el cotejo del domingo, 5 de la tarde, arbitraje de Patricio Lustó, aquí tenemos alguna imagen de lo que es el último enfrentamiento donde River ganó los partidos en el verano, los dos los ganó por 1 a 0, la lesión de mercado, bueno en su momento, lo cierto es que River ya está barajando alguna formación, pero le damos a conocer los 18 convocados, hay 3 bajas obviamente de Alessandro, es una de ellas, Pisculici es otro y Tabaré Viudés, 3 lesionados, Barovero y Batalla, los arqueros, mercado, Mamana, Maidana, Casco, Mayada, Bangioni, Poncio, Lucho, González, Nicolás Domingo, Nacho Fernández, Bertolo, Pitti, Martínez, Mora, Alario, Alonso y Driuzzi, son los convocados por el muñeco Gallardo para el cotejo frente a Boca. ¿Querés que veamos las posibles formaciones? Vamos a ver, vamos a ver, a ver, este es River, Barovero, Mercado, Maidana, Mamana, Bangioni, Mayada, Martínez, Odrigo, si la duda, Poncio, Nacho Fernández, Mora y Alario, la probable alineación de Marcelo Gallardo para River. Vamos a ver Boca que está trabajando, Orión, Silva, Díaz, Insaurralde, Jara, Lodeiro, Gago, Bentancur, Pablo Pérez, Tevez, Palacio, Opachi, Carrizo, por ahí pasa la duda del mellizo. ¿Qué doble cínico que tiene Boca, no? Sí. A mí me gustan los dos, Gago y Bentancur, ¿no? Andan muy bien. En buen nivel los dos, por supuesto.